Por el estado del expediente de las obras de rehabilitación en Nueva Segovia, en la plaza Azorín y en la calle Valtasar Graciel. Un expediente desde octubre paralizado por parte del Ayuntamiento. Se han hecho un montón de obras a escondidas con distintas irregularidades. Y si ya tiene levantado el expediente, la Junta, para seguir avanzando en esas obras. ¿Paralizado por el Ayuntamiento? O de alguna manera. A mí estaba paralizado. En las obras de rehabilitación de las viviendas públicas de la Junta de Castilla y de León en Nueva Segovia, no paralizó. El Ayuntamiento únicamente le requirió la subsanación de la documentación presentada porque tenía documentación errónea. Pero han estado paralizadas tres meses. Sí, ellos desde luego ya tenían toda la documentación correcta, que es la competencia municipal en ese sentido. El tema está en que también le corresponde dar explicaciones sobre esas obras que son promovidas por la Junta de Castilla y de León y yo entiendo que es el delegado territorial. Esas viviendas sabemos que fueron unas viviendas públicas, las últimas de hecho, que la Junta de Castilla y de León promovió en nuestra ciudad hace ya más de 20 años. Y desde luego las obras de rehabilitación también con fondos europeos para hacer una eficiencia energética de esos inmuebles. Sabemos de las incidencias que han tenido con la constructora, que también causaron importantes problemas a los vecinos, que hemos intentado nosotros entenderlos dentro de nuestras competencias municipales, pero desde luego nosotros no podemos requerir a una empresa con la que no tenemos una relación contractual que cumplan con el contrato. Eso le corresponde a la Junta de Castilla y de León y espero y deseo que lo estén solucionando porque lo que no puede ser es que los vecinos estén sufriendo las consecuencias de una mala ejecución de un proyecto de estas pedacitistas. ¿Pero habían aportado ya esa documentación que faltaba? Sí, esa documentación aportada ya fue además a Cinesis. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias.